Este es un informe especial. Es una especie de quebrado cuneta, la que hay aquí, en donde ha resultado con severos daños materiales. Está a la espera para que las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte puedan llegar hasta este lugar y poder tomar nota de lo ocurrido. Aquí, licenciado Alex Cáceres, los involucrados culpan al conductor de este vehículo que ha quedado cruzado en este carril. De hecho, el ciudadano está dentro del mismo porque, según manifiestan, anda en estado de ebriedad y es el que habría ocasionado el accidente de tránsito. Esto, según la versión que han dado los afectados de este vehículo que ha quedado conectado y también el otro vehículo que ha quedado del otro extremo, quienes mencionan que el ciudadano anda en aparente estado de ebriedad. Esos serán las autoridades de la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, los encargados de deducir la responsabilidad, si así es la información, o de lo contrario, pues ya retirar los vehículos. Pero hasta el momento, tener bastante paciencia y sobre todo precaución también las personas. Bueno, ya vino ya una patrulla en estos momentos, compañeros. Está llegando una patrulla de tránsito para comenzar a realizar ya, a tomar nota de lo ocurrido y deducir responsabilidades. Vamos a tratar de conversar con las personas, Alex, porque sí tenían una denuncia, porque esto es según lo que mencionan a raíz de la imprudencia. Vamos a tratar tras cámara, amigo. ¿Realmente qué fue lo que ha ocurrido? ¿Culpan a este ciudadano que anda en estado de ebriedad, dicen ustedes? Sí, amigo, la verdad que imprudencia que comete él, porque imagínense que estaban unos niños adentro del carro. A mí se me ocurrió bajarlos del carro y decir, no, bájense, yo voy a poner la gata. Entonces, yo estaba poniendo la gata y yo no tenía reacción y solo escuché el estallido. Entonces, obviamente, lo primero quedé en shock y quedé viendo si a los niños les había pasado algo, pues ya estaban abajo. Y cuando me acerqué para ver si estaban bien los del otro carro, miro que el hombre anda tomado. Bueno, aquí está, ha quedado realmente con severos daños materiales aquí. Como repito, Alex, hay que tener bastante precaución. De hecho, el tráfico ya comienza a formarse porque recordemos que los ciudadanos que vienen de visitar a sus familiares del sur ya comienzan a ingresar a la capital hondureña y hay que tener bastante precaución. A esta hora de la tarde es lo que les puedo informar con las imágenes de Mauricio Pavón a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH. Licenciado, iniciamos nuestra semana. Gracias a Dios por el trabajo. Iniciamos dándole cobertura a los hechos más relevantes en el distrito central y sus alrededores. Yo retorno a los estudios principales.